En su cama, mientras convalecía de una terrible herida que había recibido en la batalla, leyendo libros sobre Cristo y los santos, se puso a pensar qué podía hacer para imitar la vida de los santos y de Cristo, e inmediatamente vincula esta investigación a Jerusalén. Un peregrino de excepción. Era el 4 de septiembre de 1523, cuando San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, llegó a Jerusalén. Han pasado 500 años desde aquel santo viaje que comenzó y terminó en la Ciudad Santa. Era un peregrino regular, dirigido por los franciscanos, vivía con ellos, pero dentro de él estaba este gran deseo ardiente de permanecer en Tierra Santa. Recibió gran consuelo visitando los lugares santos. Del cenáculo probablemente vivió en el monte Sion con los franciscanos, del santo sepulcro, donde participó en misas, procesiones, visitando el monte de los olivos, yendo en Aincarém, Belén y llegando a Jericó y al río Jordán. Cuando finalmente pidió permiso al padre custodio para quedarse, se le informó que era imposible quedarse, aunque el deseo de quedarse en Jerusalén para trabajar por las buenas almas lo animó durante todos esos años, de 1521 a 1523. Una vez que el custodio le dijo que no, aceptó esta respuesta. Esto es algo que caracteriza la obediencia de los jesuitas a la autoridad de la iglesia. De regreso de su peregrinación, en 1540 se aprobó en Roma la Compañía de Jesús. En Jerusalén, la antigua orden fundada por San Ignacio de Loyola está presente desde 1913 con el Pontificio Instituto Bíblico. Una presencia que quiere ser signo concreto del deseo del santo de estar en contacto con los lugares donde el Señor se hizo presente. Desde entonces hemos estado presentes en diversas actividades, todas relacionadas con el mundo bíblico. Primero a través de la arqueología y en los últimos 30-40 años como campus del Instituto en Roma, para nuestros alumnos que quieran pasar un tiempo aquí estudiando. Pero la presencia de la Compañía de Jesús es más antigua. Tenemos jesuitas que llevan 40 años trabajando en la Universidad de Belén. Unos compañeros que trabajan en el Instituto Tantur. En realidad es el director. Tenemos jesuitas que trabajan con migrantes, enseñándoles inglés. Hay algunos compañeros que pasan su tiempo haciendo retiros, enseñando en el seminario local o siendo guías espirituales.